Tartanero La amarilla Roja, blanca La alquilita y todas palas Triqui, 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 traca Triqui, 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 traca ¡Arre caballito! Mira, estos aprendieron la lesión, no hemos dicho nada, ¿eh? Y ahí están agachados todos, agachados Que te falta poco En los días, se barran, con la pata voy por fuera, quiero mío, y el tostado, pienso tierno en la calera, un malojo, un gallero, un gato, 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 un g El caballito, que te falta poco. ¡Ven, ven, 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 ven. Hoy es lunes, llega el tarde. Y mañana llega el chobal, media vuelta. ¡A la trompa! A la vida voy de fiesta. Un manchón, con mucho largo. Un vestido y de vuelta. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡A la trompa! Amario de vereda. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A aquel caballito! Venga, aquí está la última, aquí está la última, venga, todos abajo, todos abajo, venga, venga, echa rodillas, arrecaballito, que te falta poco, ¡Venga, venga, 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 venga...!